Buenas noches compañeros en estudio, buenas noches televidentes y oyentes. Así es, nos hemos trasladado exactamente a la colonia Travesía, en la capital, donde vecinos de este sector están algo molestos y preocupados porque las autoridades de la ENE no les han solucionado en cuanto a algunas lámparas que se han quemado en el sector. Han hecho, no una, sino que muchas llamadas mencionan, y debido a esta situación, pues hoy han hecho el llamado a HCH para poder llegar al lugar y ayudar, que puedan conocer lo que aquí está sucediendo. Y rápidamente voy a mostrar, por ejemplo, aquí junto a mi compañero Alejandro, mire, todo este sector, por ahora usted está viendo luz debido a que nosotros andamos luz, pero todo este callejón que hay aquí, en este sector, la gente lo circula en horas de la noche y les toca hacer a oscuras, pero le digo que a oscuras totalmente porque no se ve absolutamente nada. Mira, por ejemplo, este sector es el que ellos tienen que circular y es la preocupación que tienen de inmediato. Voy a dialogar con ellos, primero con Doña Magda, que es quien nos ha llamado Doña Magda y que se sienten preocupados porque usted menciona, va a la iglesia, va a ser mandados en horas de la noche y hay preocupación por parte de usted. Doña Magda, buenas noches. Buenas noches, sí, estamos preocupados. Fíjese, Enrique, porque nosotros vamos a la iglesia, nos levantamos oscuros, tal vez a ir a nuestras citas, a los hospitales, y nosotros pasamos 24 con esa oscuridad y ahora no queremos pasar otra vez 31 con esta penumbra. En realidad nosotros cuando pasamos por ahí, casi nos matamos ahí porque nos deslizamos. Es peligroso. Es peligroso. Estamos, va a hablarle, y va a hablarle, y va a hablarle, y solo nos dicen, tal día vamos a llegar, tal día vamos a llegar y nunca vienen. Ahora, me mencionaban que hace poco las repararon, pero se dañan, entonces que les den producto de calidad. Sí, que nos den algo de calidad, ¿verdad? Algo que nos dure de verdad, porque eso no hace ni tres meses que usted ya había venido, y las pusieron y ya se nos volvieron a dañar. Entonces queremos algo que nos pongan de calidad, porque aquí pasa mucho transcedente. Ok, gracias. Y voy a dialogar por aquí con otro de los vecinos de este sector. Amigo, usted mencionaba, hay niños, por ende salen a la calle, quieren jugar más en esta temporada que estamos, y debido a la situación, ¿no pueden hacer el llamado a las autoridades? Sí, hacemos un llamado a los de la ENE para que vengan a cambiar esas lámparas, porque están dañadas, pues. Y por el otro lado, también, que si quería mencionar lo de las gradas, tal vez los de la alcaldía los están escuchando, para que vengan a inspeccionar el estado que tenemos de las gradas, que están en mal estado, y quisiéramos que vengan para que nos arreglen las gradas. Amigo, denos la dirección, porque estoy seguro que las autoridades nos están viendo. ¿Dónde tienen que venir? La colonia La Travesía, una cuadra antes de la terminal de buses. Una cuadra antes de la terminal de buses. Bueno, gracias, amigo. Gracias, de verdad. Y bueno, esta es la situación. Gradas, por un lado, están en muy mal estado, y por otro, la iluminación, que son las lámparas que ellos mencionan, hace un par de meses se las vinieron a reparar, sin embargo, ya de nuevo están malas. Viene el 31 de diciembre, una fecha que esperamos todos, y nos quieren volver a pasarlo como lo hicieron el 24, a oscuras en la vía pública. Junto a Alejandro Irías, es lo que podemos informar, pidiendo que las autoridades puedan solucionar. Regresamos a Estudios Centrales.